La belleza del municipio de San Nicolás es indiscutible. Familias aprovechan de estas vacaciones de verano para venir a conocerlo y disfrutar de un fresco clima y de sus bellezas naturales. Cabe destacar que San Nicolás somos un municipio altamente turístico. El ambiente agradable, la música, todo está muy bonito. En esta ciudad un destino por excelencia es el Parque Natural y su aliado perfecto para hacer de su visita una experiencia inolvidable es de Coffee Hub. El emprendimiento es familiar. Yo a un kilómetro de aquí, de la comunidad, en Los Robles, tengo una pequeña finca sostenible. Cuando miré el lado quinado, pues que la alcaldía hizo, y al ver un parque natural con un ambiente tranquilo, de paz, un ambiente en el que las familias se pueden sentir muy cómodas, hacía falta algo, ¿verdad? Entonces, de ahí surge como la idea de traer el Coffee Hub para acá. Amplios espacios, juegos para niños, cancha, rica gastronomía, aquí todo converge a favor de los visitantes. El turismo local es uno de los principales puntos que nosotros hemos tratado acá. También, pues, el extranjero, turismo nacional, como hoy, pues, que estamos viendo que mucha gente ha venido de Managua, y también, como está todo señalizado desde la entrada de la carretera norte, entonces, eso ha abierto puertas para que la gente pueda venir acá y, pues, tengan un espacio diferente donde venir. Un espacio para que se recree la familia, para que los niños se distraigan. También venimos a ofrecerles productos diferentes aquí en la zona. Tenemos diferentes platillos en el menú, frappés, diferentes bebidas, cócteles de los que pueden venir a degustar. Churrascos de pollo, nachos, que son buenos para compartir, son grandes y son a bajo costo. Miradores, senderos, el clima y una amplia oferta de turismo rural hacen a San Nicolás el destino perfecto para este verano en el norte del país. Y Cafijut, pues, aquí los espera de una manera muy, muy, muy amable. En San Nicolás Estelí les informó su ley de Tanavera. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.